Vamos chicos, vamos Primero que nada, ¿dónde estamos señora? Buenos días, buenos días Estamos aquí en Lomas de Romero, Tecamachalco La tercera edición de la gran carrera ciclista que se hace aquí en honor a la Virgen de Ocotlán Oye, ¿cuántos participantes hay? Vi que pasaron bastantes Sí, son más o menos como 90 ¿Y el tramo que es? ¿Muy largo o está corto? Van a ser 80 kilómetros más o menos Es un circuito al que están como de 7, 8 vueltas que van a dar ¿Y ahorita llevan como 4 o 5? Ah, van 2 apenas Vamos a dar la segunda vuelta Ah, no me diga Sí, sí, sí Aquí está el equipo de Ardil Flower, él es Paquito Arroyo Así es de que la empresa está en Estados Unidos Así es de que ellos nos traen El equipo de Icafría, que es de aquí de Toxtepec también Ah, qué bueno ¡Vamos Perico, vamos! ¿Participan atletas de aquí, de aquí, de lugar? Sí, hay locales ¿Hay locales? Y hay que vienen de diferentes partes del Estado Ah, qué bueno Vienen de México, que está Miguelito Díaz Ajá Viene el gran Fren Santos Moreno, que es un gran corredor nacional Ah, qué bien, qué bien O sea que entonces hay nacionales e internacionales también Sí, claro Vamos hijo, vamos Ellos son locales, ellos son de aquí de San Mateo Playspa Ah, qué bueno, qué bueno que lo estamos grabando Oye, ¿y esto es cada fiesta, cada año? Es la tercera edición Es la tercera edición Es la tercera carrera que se hace aquí Esto hoy la organizó, bueno, la ha organizado mi amigo René García Que es de aquí de Lomas de Romero La tierra del Fulkowski Perfecto, muchas gracias, ¿eh? Cuídense, muchas gracias